Saludos, estamos con la de Legends of the Wild y os voy a mostrar a como acariciar un perro. No es acariciarlo tal cual, sino que es más bien un truco visual. Aquí tenemos al perro y lo que necesitaremos es no llevar un arma equipada y ya está. Porque es el truco visual de estar acariciándolo. Si hace así no funciona. Esta es una imagen un poco extraña, ¿no? Según como puede parecer que lo estemos acariciando. También puede parecer que lo estemos cogiendo de la oreja. Aquí no hay tesoro, ¿verdad? Bueno, pues si le damos a comer... No sé por qué he cogido eso. Toma. Pero que se suponía que te debía caer encima. Toma para ti. ¡Gracias! 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 Ah, estaba ahí el tesoro Ven aquí, un abrazo Un abrazo Ven aquí Un abrazo Más o menos Y tiene 100 rupias Pesa más nata que un cofre Pero que tienes un montón de carne ahí Quizás ya no tiene hambre Ah no, pues sí que tenía Le vamos a dar un pollo Toma un pollo entero Que es casi más grande que él Tenga No entiendo cómo puede comer tanto No entiendo cómo le cabe A menos que estén huecos no le va a poder caber Así que si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También muchas gracias Recuerda Si me necesitas Silva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!